La primera vez que un selecto grupo de ciudadanos salvadoreños vio algunas líneas de la hasta entonces Plan Control Territorial fue a inicio de 2021, un año y medio después de que el presidente Bukele anunciara su implementación. Ernesto Herrera, entonces asesor venezolano contratado por Bukele, mostró 20 diapositivas con un diagnóstico de la situación de violencia del país y con políticas de seguridad similares a las implementadas por gobiernos anteriores, esas que no funcionaron a largo plazo. A los asistentes de la reunión les sorprendió ver estrategias que no corresponden a lo que el gobierno ejecuta en la práctica, como apoyo con servicios básicos a comunidades empobrecidas. Tampoco hubo fases, ni presupuesto, ni cronograma. La presentación duró pocos minutos y no dio espacio para resolver dudas. Dudas como esta. ¿Cómo un plan que es similar a estrategias anteriores fracasadas puede mantener a raya a las pandillas y lograr una reducción sostenida de homicidios? Gracias. 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 Gracias.